Este 27 de octubre para votar por Dani Castaño, identifica el tarjetón del consejo, encuentra la casilla del Centro Democrático, marca el logo del partido con una X sin salirte del recuadro, luego marca el número 11 con una X y listo, ahora tu voto es por Piensa Global Actúa Local.